En el Coliseo Julio Monsalvo Castilla de Valledupar, se realizaron las competencias de gimnasia, otra de las disciplinas incluidas en la fase municipal de los Juegos Intercolegiados 2021. Organizadas por el Ministerio del Deporte y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar Indupal, las justas escolares tienen como objetivo conocer las habilidades deportivas del niño desde temprana edad y descubrir su talento en una disciplina determinada. En ese componente deportivo, más de 40 competidores de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas de la capital del Cesar mostraron sus aptitudes en el escenario, poniendo a prueba su plasticidad, coordinación y equilibrio que al final un aplauso se convertiría en un estímulo principal para reconocer el talento que hay en este deporte. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.